Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más de darle un vistazo. Espero que estén excelentemente bien. Nuevamente estamos acá tratando de aportar ese pequeño grano de arena a este mundo de la suplementación deportiva. Acordate que todo lo que vas acá en el canal, antes te hago un pequeño adelanto en el Instagram y en el Facebook para que de antemano le vayas dando un vistazo. En el video del día de hoy quería que le des un vistazo a lo que estás viendo acá. De la marca Nutrilab y de su Innovation Line, línea de innovación, su CreaShock, la New CreaShock. ¿Sí? Suplemento que no es solo creatina, sino que tiene otros agregados. Vamos a ver qué tenemos. Nutrilab, Innovation Line, la New CreaShock. For You Extreme War, para tus entrenamientos extremos. 30 servicios. Por acá abajo, Amino Trine Power, bebida de polvo y de aminoácidos o algo así. Grown Out Muscle Recovery, recuperación de fuerza y músculo o recuperación de fuerza y muscular o recuperación muscular y de fuerza. ¿Por qué no lo ponen en castellano? Creatina, 500 miligramos, 5000 miligramos por servicio. ¿Sí? Lo que sería 5 gramos. Vitaminas, B3, B6, B12 y C. Minerales y electrolitos, taurina, leucina, beta-alanina y arginina. Retrasa la aparición de ácido láctico. Disminuye el catabolismo y tenemos 10.000 miligramos blank of the sink o mezcla de diseño. ¿Bien? Eso es lo que en primera instancia nos está indicando la etiqueta de esta CreaShock. Si te fijas, por acá, debajo de shock, impulso de óxido nítrico. ¿Bien? Si lo giramos un poco, ya el famoso carterito, calidad o quality USA, ¿sí? United States America. Orgullosamente argentino. Tiene una calidad extranjera, pero de elaboración nacional. Por acá arriba, la más completa del mercado. La creatina más completa del mercado, o sea, la más completa del mercado, la creatina más completa. Vamos por acá primero. A la información nutricional. A ver, yo lo voy a acercar un poquito. Igual te lo voy a leer, ¿sí? Una porción es 10 gramos. Un cucharín al ras, ¿sí? A veces los suplementos o las marcas nos indican un scoop, pero no indican si es al ras o colmado. Acá nos indica que es un cucharín al ras. Contiene 300 gramos. El producto, no el cucharín, ¿eh? Cucharín es de 10 gramos. Ingredientes. Valor energético, 2 calorías. Carbohidratos, 5 gramos. Proteínas, 8 gramos. Grasa total es nada. Grasa saturada es nada, perdón. Fibra alimentaria, nada. Sodio, 216 miligramos. Vitamina B3, 16 miligramos. Perdón, sí, 16 miligramos, digo bien. Vitamina B6, 1,3 miligramos. Vitamina B12, 2,4 microgramos. 2,4 microgramos. Vitamina C, 45 miligramos. Magnesio, 130 miligramos. Potasio, 133 miligramos. Calcio, 150 miligramos. Cromo, 35 microgramos. Sinc, 7 miligramos. ¿Sí? Fíjate el renglón resaltado. Si bien está negro, pero está resaltado. Creatine Shock Exclusive Concentrate Blaine of Design. Sería algo así como mezcla de diseño exclusiva de shock de creatina. Creo, 8 mil miligramos. ¿Sí? Entonces, tenemos creatina monohidrato, por allí. Acá, ¿sí? Creatina monohidrato, 5 mil miligramos. Lo cual serían 5 gramos. Y el resto de esos 8 mil miligramos estaría conformado por taurina, leucina, beta-lanina, arginina monoclorhidrato y ácido cítrico. Bien. Renglón más abajo. Valores diarios con base a una dieta de 2.000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores, dependiendo de sus necesidades energéticas. En este renglón de por acá. ¿Sí? Consulte a su médico antes de consumir este producto. No utilizar este producto en caso de embarazo. Ojo, lactancia ni en niños. Mantener fuera al alcance de los niños. Fenilcetonúricos contiene fenilalanina. ¿Sí? No pueden consumirlo. Este producto no debe ser utilizado por diabéticos. ¿Sí? Contraindicaciones, impersensibilidad a cualquier componente del producto. Modo de conservación. Mantener el recipiente cerrado en lugar fresco y seco. ¿Sí? No en la heladera. No van en la heladera. Por allí, más abajo. Los ingredientes. Creatina, monohidrato. Taurina, leucina, betalanina, arginina, monocloridrato. Maltodextrina, glucosa, nicotinamida, piridoxina, cianocobalamina, ácido ascórbico, sodio, cloruro, potasio citrato, magnesio citrato, calcio citrato, cromo, picolinato, zinc, óxido, aspartamo, ácido cítrico y saborizante. El contenido neto es de 300 gramos. Industria argentina, por supuesto. Y por allí abajo tenemos, ¿sí? Los que son las nomenclaturas de los sabores para el registro nacional de productos alimenticios. Acá en este renglón, mirá. Ahí, ¿sí? Justo ahí. La nomenclatura para ananá, la nomenclatura para uva. Sus dos sabores en los que viene este suplemento. Elaborado por registro nacional de establecimientos. Ahí tenés el... La nomenclatura habitante o el registro, el número de registro habitante, perdón. ¿Sí? Y está en Lima, 1132, Rosario, Santa Fe, Argentina. Ahí tenés el teléfono. ¿Tenés consultas? Evacualas en el mail que tenés aquí justo debajo. Consultas, arroba, laboratorionutrilab.com Bien. Esta es la fecha de vencimiento. ¿Sí? Perdón. Acá arriba la fecha de vencimiento. Este es el lote. Fecha de vencimiento aquí arriba. Vencimiento 7 del 2023. Tenemos bastante, bastante margen. Y por allí, ¿sí? La agencia Santa Fe, Sina de Seguridad Alimentaria. Porque este producto se elabora en la provincia de Santa Fe. Bien. Vamos a girar por aquí. Crea shock. Alimenta la capacidad de realizar ejercicios de alta intensidad. Recuperarse en lapsos cortos, logrando mejores entrenamientos, sintiendo cómo incrementa tu rendimiento físico. La creatina es un compuesto que se encuentra de forma natural en el organismo. La cual es utilizada en el aporte de energía para la contracción muscular. Se sintetiza a partir de los aminoácidos arginina, metionina y glicina. Su mayor concentración se encuentra en la musculatura esquelética. Esta nueva fórmula está enriquecida con taurina, leucina, beta, alanina, arginina, vitaminas o arginina. Vitaminas y minerales. De esta manera logramos un producto óptimo para que te recuperes en menor tiempo. Y así puedas volver a un nuevo entrenamiento intenso. Forma de administración de esta crea shock. Tenés dos formas. Forma 1, mezclar un scoop con 250 mililitros de agua inmediatamente después del entrenamiento. O si no tenés la forma 2, mezclar un scoop con 500 mililitros de agua y consumirlo durante la actividad física. Así que la forma 1 la vas a consumir después del entrenamiento. Con la forma 2 podés ir consumiéndola a lo largo de la actividad física que realices en tu día de entrenamiento. Tiene Twitter, tiene Facebook, tiene Instagram, tiene una página web. La cual justo antes de hacer el video quise entrar, no sé si está colgada o dejó de existir. Por allí hay una página web un tanto antigua donde se muestran los antiguos envases de la marca Nutrilab. Por lo cual yo lo que te voy a dejar va a ser un link a la página en donde venden sus suplementos. Al MercadoShop de Nutrilab. Bien. Y nos indica que tiene este canal de YouTube. Bien. Esto es lo que nos indica la etiqueta. Bien. ¿Cualquiera puede leer la etiqueta? Por supuesto que sí. Cualquiera puede leer la etiqueta. Yo lo que hago, te leo lo que dice la etiqueta, te muestro después en el interior, te muestro cómo queda preparado. Bien. Esa es mi forma de aportar el grano de arena. Más, hasta el momento, no puedo. ¿Sí? O de momento no puedo. Ahora voy a decir, che, cualquiera lee la etiqueta. Bueno, me entra a un local de suplementos, pedile que te deje ver la etiqueta, decile que te abra el suplemento y después decirle, che, no, no lo voy a comprar. Bien. Perfecto. Tiene su faja de seguridad. Es una pequeña tirita. ¿Sí? La cual, por supuesto, con un giro de la tapa ya se debería romper. Bien. Se rompió. Tiene esta pieza que va contra la tapa, la cual no va a permitir que el polvo se filtre una vez tapado. ¿Sí? Entonces ahí no se va a filtrar. Si le faltaría esa pieza, sería muy proclive a que se derrame por la junta que tiene la tapa con el borde del tarro. No dispone del inserto, ¿sí? Es la pieza que va acá, que algunos suplementos lo tienen. Y aquí está el scoops. O cucharín, como te decía en la etiqueta. Al ras. ¿Sí? Al ras. Me salió. Me salió. Me salió. Ahí. Los otros 5 gramos son del resto de los componentes que te mencioné mientras te leía la información nutricional. ¿Bien? Así que tenemos en 10 gramos 5 de creatina. Un cucharino scoop. ¿Sí? En 200... Perdón. Ya me olvidé. Ahí lo tenés. 250 mililitros de agua. Después del entrenamiento o en 500 de agua. ¿Sí? Vamos a dejarlo acá adentro. O en 500 de agua durante el entrenamiento. ¿Bien? Esto trae 300 gramos. Por lo cual tenés 30 servicios. Por supuesto, si vas a tomar 5 todos los días. ¿Sí? Te va a durar... O sea, si vas a tomar un scoop de 10 todos los días donde vas a tener 5 de creatina. Te va a durar menos de lo que te duraría. Si lo tomas solamente los días que entrenas. ¿Bien? Te digo esto porque sabemos que la creatina son 5 días... Perdón. 5 gramos todos los días. Al menos que tengamos una creatina común para tomar los días de entrenamiento y otra creatina común para tomar todos los días o por lo menos los días que no entrenamos. Bien. Ya tengo 250 de agua. Veamos acá. Este salió mejor. Tengo al ras mi cucharín. Vamos a poner un antigrumo. Lo cual con la creatina generalmente no es necesario. Todavía no lo estoy agitando como si fuese una proteína. Lo estoy agitando. Le estoy haciendo movimientos circulares, mejor dicho. Bien. Ahí está. Una pequeña, muy, muy finita que de hecho ya está desapareciendo capita de espuma. ¿Sí? Porque recordá que no es solo creatina. No es solo creatina. Ahí lo tenés. A ver. Si bien. Bien. Yo de acá, de esta posición, veo que quedó un poco de sedimento por aquí. ¿Sí? Por acá, por este sector, a ver si es transparente. Pueden ver el dedo. Pero vos quizás no lo llegues a ver. Bien. A ver si lo acerco un poquito más. Quedó un poquito de sedimento. A ver de este otro lado. Bueno, acá ya no. Bueno, y acá ya sé. El sedimento ya se lavó con este... Porque lo volví a pasar a este shaker. Bien. Veamos el sabor. A ver. Debo decir que tiene un muy, pero muy sabroso sabor a ananá. ¿Sí? Tiene sabor a ananá. Recordá. Acá lo dejé al costadito. En este cucharín o pequeño scoop van a entrar 10 gramos de producto. De esos 10 gramos, 5 son de creatina. Bien. Vamos otra vez. A ver. A ver si te quiero mostrar algo. Pero bueno, no se va a ver. Tiene cierta sedimentación en el fondo. Que quizás no lo llegues a ver. De hecho no lo vas a ver. Pero yo, como veo un poco más arriba de la cámara, puedo ver cierta sedimentación. ¿Sí? A ver. No estoy queriendo decir que sea mal el producto o algún tipo de cuestión semejante. Quiero decir que queda una especie de sedimentación ahí. Que lo podemos apreciar en la creatina pura. ¿Sí? Que no logra disolverse por completo. A ver. Ahí lo podés ver, me parece. A ver. Ahí. Bien. En la creatina pura. Sí, el sabor está buenísimo. Este, en la creatina pura no logra disolverse por completo. Queda cierta sedimentación abajo cuando lo batís en tu shaker. ¿Sí? Tiene una granulometría un poquito más gruesa que otro suplemento. Bien. Era lo que yo te quería mostrar de Nutrilab y su CreaShop. ¿Sí? Su New CreaShop. Espero que el video te haya servido. Espero que el video te haya gustado. Muchísimas, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber visto el video. Y por supuesto, nos vamos a volver a encontrar en algún otro video más de Dale un Vistazo. Que tengas una excelentísima jornada. Adiós.